Ay ay ay, aquí venimos Jackson, estuvo envenenado y a mi me picó una araña o quien sabe que me picaría Pero aquí seguimos muchachos, me gusta este lugar porque está lleno de naturaleza y es muy tranquilo Ahora te conocen como el envenenado No pasa nada Jackson, hierba mala nunca muere Aquí venimos muchachos En la torre Fíjense que aquí si está peligroso andar viajando cuando llueve porque hay muchos pero muchísimos deslaves Y la carretera se daña muy gacho Imagínense ustedes con qué fuerza de bajar el agua Por esta ladera que se trae Miren ustedes En la torre Estoy sorprendido de Chiapas Chiapas es otra cosa Esto ya es lo que sigue de impresionante Qué cosas Qué cosas Ves Lame Ves ? V Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Torre Estoy impactado de Chiapas Qué cosa tan más maravillosa Cuando la gente ve estos videos Se va a sorprender Estoy segurísimo que se van a sorprender Increíble Mucho gusto Mucho gusto Luis, igualmente ¿Cómo sabes mi nombre? Increíble ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo se llama este pueblo? Se llama San Juanpa ¿Cómo? San Juanpa Me gusta este pueblo Mucho gusto Deja mi orillo tantito ¿Dónde me puedo orillar? Aquí Increíble Jackson Nos conocen A ver Espérate Espérate No te vayas a salir Ay, estos me van a ayudar Estos muchachos Mucho gusto muchacho ¿Cómo estás Luis? Me llamó la atención Que sabes mi nombre No, soy un seguidor suyo Ah, qué gusto Lo sigo hace como dos años Ah, qué gusto Vengo aquí Sí, ahorita Permíteme Vengo aquí de pasadita No, y cómo no Te seguí cuando saliste de México ¿No? Sí, sí, sí Estuviste en Pichucalco En Pichucalco Fuiste a Tacotalpa Regresaste Te fuiste a Palizada Regresé Ya estuviste en Ixtacomitán Te iba a buscar en Pichucalco Ah, vengo ahorita de un lugar Que se llama Jana Sí Ahí anduve unos días Oye, me llama en la curiosidad Pasé por un puente aquí atrás Un puente como colgante Oh, oh Esa es una comunidad allá Una comunidad No hay carretera para allá No, no Nada cerca ¿Cómo se llama esa comunidad? Monte Oreb Monte Oreb Monte Oreb Ahí no entran carros No entran carros Puro La gente cruza Caminando Caminando en el puente ¿Y tú cómo te llamas? Manuel Manuel, mucho gusto ¿Eres de aquí? No, soy de una comunidad acá cercana Pero aquí vive mi sogra Aquí buenas ¿Aquí esta señora? Sí ¿Y vendes esto? Es de mi cuñada Ah, de estas muchachas Estuve trabajando En otro lado ¿Quieren una foto? Déjenla Salud, espérense Nada más que no se le salió Mi perro, el Jackson Mucho gusto Luis García Igualmente Oiga, por poco se viva envenenado Sí ¿Quién sabe si ya mañana no amanece? También tengo un perrito Pero se llama solo vino Vino solo Y llegó solito Se quedó aquí Llegó solito Sí Ay, qué padre Mucho gusto ¿Cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Saluda Saluda Mucho gusto Señorita Bueno, señora ¿Verdad? Sí Este, mucho gusto Fíjense que donde se encuentro gente que me conoce Sí Yo aquí venía viendo ahorita el pueblo Se me hizo muy bonito Es que allá atrás acabo de pasar a un lugar que hay una capillita Como amarillita Aquí atrás del puente colgante como un kilómetro Oh Un destelado Ojo Sí Una capilla amarilla ¿Qué es ahí? Era un beneficio Ah, ya ¿Dónde está la recta? Como un establo Distanciado este Alfredo Sí Es su rancho de él Es un ranchito Me gustó ese lugar Sí Me gustó ese lugar y quería Pero nadie me abrió, lo estuve hablando, pero no salió nadie No, no Es que no vive ahí No, nadie vive ahí ¿Nadie vive ahí? Nadie vive ahí Pero vi como un establo Es un establo Sí, sí, pero no hay nadie ¿No vive gente? No más van temprano y se van Fíjense que me gustan estos pueblos para Es que necesito el lugar donde acampar No, ya los días de Pichucazo para acá no te has ido Y lo que te falta Sí, apenas voy avanzando muy lento Aquí arriba Aquí arriba hay un ecoturístico Se llama Siempre Verde Ah, creo que me dijeron, ¿verdad? ¿Cuánto falta? Con el paso que vas Nunca voy a llegar ¿Vas a llegar? Tendido, tendido así Sí, directo va uno como hora y media No, entonces a mí me llegaría ya mañana Es que yo voy muy despacio No, no, pues Sí, ese ecoturístico está Y este pueblo entra uno por ahí, ¿verdad? No, ese es sin salida Pero el pueblo, ¿dónde está para allá? O la comunidad es toda esta Eso es una carretera que va a comunidades Pero, o sea, sin salida Ah, sin salida Este federal tiene acceso a Pichuca, Gutiérrez, San Cristóbal Ah, ok, ok, ok Qué bonito está por aquí Me ha gustado Chiapas Sí Yo he visitado muchos estados Y este me gustó mucho Chiapas es una belleza Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Todos los videos que suben Va para churrar Muy bien Vamos a tomarnos una foto Vénganse, vénganse En la torre Sí Sí, ya subió mucho eso de De la pasada Yo escuché por ahí en El Chichonal Que les cobraron bien caro ¿Tú pagaste en dólares o en mexicano? En mexicano Acá en mexicano ¿Cuánto es que te cobraban? Por todo mejor Doscientos diez mil Doscientos diez mil ¿Y por dónde pasaste? En Ascensión, Chihuahua ¿Y el coyote dónde era? ¿De acá o? De allá ¿Quién te lo consiguió? Amigos que se fueron ahí Que ahí cruzaron Ya me dieron el número Le hablé y sí ¿Y era bueno? Era bueno ¿Por dónde pasó? ¿Por el desierto? Por el desierto ¿Cuántos días caminaste? No caminé mucho Fueron cinco horas ¿Cinco horas? Cinco horas Gracias a Dios Porque como todo Por el desierto Le sacaba yo también Sí O sea O sea carito Pero Pero seguro Seguro Y caminaste Te levantaron Y te llevaron para Phoenix ¿O para dónde? Hasta Phoenix Hasta Phoenix O Tucson Ahí nos llevaron Hasta Phoenix Vente Jackson Ya de Phoenix Ya nos llevaron Hasta Hasta el destino Indiana Indiana ¿Y allá tienes familia En Indiana? Sí Tengo cuñados También Tengo cuñados Que se quedaron allá Y el Coyote ¿Te prestaron aquí? ¿O vendiste cosas? No ¿Tú vendiste cosas? No ¿Eh? O sea tus ahorros Tus ahorros O sea ya no llegaste Como endeudado No, no, no Porque ves que la gente Se va Y llega Y pagando intereses Sí Endeudados O sea les prestan Sí Exactamente Y ya doscientos mil Y es mucha lana Para mucha gente Es imposible Doscientos mil pesos Con eso te compras Una camioneta aquí ¿No? No Yo me fui con un cuñado ¿Quién se quedó allá Pero no le financió? Ajá Aquí venden chichones ¿Chichones? Chichón Por ahí Por aquí vi una señora Que vendía Se veía que vendía Vendía comida muy sabrosa Las comunidades son muy humildes ¿Verdad? Sí Todas son lugares Muy pobres Es que Chiapas Es de gente muy humilde Sí Creo que es aquí Donde vi Iba a comprar algo ahí Para comer No venden ¿No venden? Ahí cocinan Lo que comen ellos Ya me ha tocado a ver Ah No venden Eso cocina de ellos Buenas tardes No venden comida ¿Verdad? No Frijoles y arroz ¿Cuánto cuesta el plato? Tamales A ver Déjame Me doy la vuelta Espéreme Ah Es cocina de ellos Yo pensé que era restaurante Bueno Es cocina de ellos Entonces déjame Me doy la vuelta Jackson Espérame Así yo tengo mi cocina También De puros trastes colgados Fíjate que a pesar De que los tiempos cambian La gente Siempre conserva su fogón Siempre Y tú haces las tortillas A mano No Si tú vienes A ver Yo te llevo Y te puedes tener El día que quieras Y hay bonitos paisajes Y cuando estabas en Indiana ¿Qué es lo que más extrañabas? La comida ¿Verdad que sí? La comida La familia Estar en Estados Unidos No significa Que te vas a dar La gran vida Ya Usted sabe Usted está también Estados Unidos Es de tu trabajo A tu cuarto Mayor Mayor parte De nuestro tiempo Es en el trabajo Si Si No me va a la casa Puro dormir Como un hotel Como un hotel A dormir A comer Cuando despertabas Ya llegó tu hora Y vamos A trabajar Si Y extrañabas Entonces esta comida De aquí Si Las tortillas Las tortillas ¿Vas a hacer tortillas muchachos? Si Va a hacer tortillas Ahorita Ah ok Aquí está el muñeco La muñeca Bueno Frijoles también Si ¿Y cómo lo está cociendo? En la parrilla En la parrilla Hay una parrilla ahí abajo Si Ah eléctrica Esta niña Verdaderamente Me ha sorprendido ¿Cómo te llamas? Aline Francisca Te felicito muchacha Porque eres muy trabajadora Eres jovencita Pero nunca he visto Una muchacha Que hiciera las tortillas Tan bonitas Mejor que las de la tortillera De maíz amarillo Es lo que estoy viendo Porque las de la tortillera Son de maseca De maseca Y de mince Y no sabe igual De mince Son las más mejores De todo Muy bien Muy bien Deje que voy a acomodar Mis cosas Y ahorita regreso Voy a ir a saludar A aquellos muchachos Que están allá Hasta aquí termina El pueblo ¿Verdad? Hasta aquí arriba Voy a ir a saludarlos Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Tengo permiso Del señor Para quedarme ahí Conozco a Manuel Al yerno De la señora De la tienda Soy de una estación De radio Nada más que ando aquí Grabando un documental De todo Chiapas Mucho gusto Gracias ¿Cómo se llama usted? Carolina Carolina ¿Y estos niños Son sus hijos? No Mis sobrinitas De diferentes mamás Están aquí Son familia ¿Todos son familia? Sí ¿Y aquí viven En esta casita? Sí Una familia Y dos Son tres familias Tres familias Aquí vive una familia ¿Estos niños van a la escuela? Sí Sí llegan Es que miren Que traigo Unos regalos Y traigo unos juguetes Y me gustaría Darles un juguete A los niños ¿A qué hora se van a la escuela? Se van a las ocho Salen a las dos La una La una sale Ocho a la una Ocho a una Ocho a una Entonces mañana Yo creo que antes De que se vayan a la escuela Este me buscan Ahí en la camioneta Yo voy a levantar A las siete Porque voy a acomodar Unas cosas ¿Cuántos niños son? A ver Uno Dos Ahí viene otra niña ¿Cuántos hay? Ocho ¿Ocho? ¿Qué es eso que traes? ¿Un cuchillo? ¿De adveras? A ver Pensé que era de juguete Es un cuchillo Que le van a regresar A mi hermana Que le preste Hay que ir mal también Ah, yo pensé Que era un juguete Que andaba Se lo va a regresar Sí Hay que ir mal también Su hijo de la Lupe Ustedes tienen luz aquí Sí ¿Tienen luz? Híjole Mejor me hubiera quedado aquí Es que ahí donde estoy No hay luz Ah, no hay luz O sea No hay luz ¿A quién es? No hay No hay No hay No hay No hay Entonces no hay ¿Se les fue ahorita? Sí Porque si me dejan quedar aquí Les pago Nomás ocupo estacionar mi carro Híjole Pero ya le pagué al señor ahí Ahí me quedo Más cómodo No hay muchos niños Híjole Cómo no las conocí antes Para quedarme aquí Y les hubiera pagado a ustedes ¿Cuánto me cobrarían Por quedarme aquí? Nomás por estacionarme aquí A ver, a ver, a ver Venga para acá Rosca Ay, qué padre ¿A cómo la da? A 60 pesitos ¿60 pesitos? Sí, claro ¿Qué le gusta? 60 pesitos Dos Tres Cuatro Cinco No, no más de uno por persona Seis Ahora, ¿cómo le digo al muchacho Que no traigo ni un peso? Tenga usted Gracias ¿Cuánto es? Nueve Ahora, ¿cómo le digo al muchacho Que no tengo ni un peso? Que te mueven su cartón Y que te lleven Me voy a ir con él Miren, fue su día de suerte Qué bueno que los vine a saludar Si no, no tienen esa rosca ¿Cuánto es? 420 ¿Cuánto me cobrarían por quedarme aquí a dormir? Dice mi mamá que es voluntario Nomás lo que le quieres dar Dice No sabe No sabe qué, cocinar No, no Porque él te ve así de otro lado No sabe cómo Yo como frijoles Con tortilla Dígale Dígale que como yo frijoles con huevos Frijoles con huevos Dígale ¿Ella habla español? ¿Habla español? Yo no ¿Cómo entendió? ¿Cómo entendió lo que dije? Muchísimas gracias Ándele, gracias Que le vea bien ¿Cómo entendió lo que dijo? Espera un rato Le voy a decirle a mi hermana Que vive más cerca Que si me hace un desayuno Sí Es que es más cómodo Más cómodo Sí No, pero yo como donde sea ¿Quién vive aquí? No, no sé ¿Quién vive aquí? Allá donde está mi hermana Allá Es que es más cómodo Ahorita voy a estar ahí con Manuel Ahorita voy a estar ahí Voy a estar en mi camioneta Pero mañana quisiera comprarles un desayuno A ustedes Y a lo mejor me quedo aquí en este pueblo Y les voy a regalar un juguete a los niños ¿Está bien? Sí Les voy a regalar Un regalo a ustedes Yo aquí me voy a Van a ver mi camioneta Y bueno La rosca se los dejo como un detalle Porque me cayeron bien Bueno, muchas gracias muchachos Con permiso ¿Qué hora es el desayuno? ¿Qué vas a...? El desayuno quisiera Que me lo dieran a las Ocho de la mañana ¿Pero seguro vas a venir? Claro que voy a... ¿Dónde está la casa? Allá Allá A ver déjame ver dónde es Llévenme para ver dónde A las ocho vengo Sí ¿Dónde está el coco? Abajo A ver ¿Dónde está la casa? La blanca La blanca Ah, voy a checarlo ¿Aquella de allá arriba? Donde está el coco Donde está la mata de coco Más ahí Vaya Sí ¿Y a quién le toco? ¿A usted? No hablas aquí Mi hermanita Y ahí te llevo Ella me lleva ¿Cómo se llama la muchacha allá? María María Ajá Yo que me lleve con María Ajá, sí A las ocho A las ocho Yo le compro la comida Y le pago Ajá, sale Ajá, sale Gracias muchachas Sí, gracias Me han caído ustedes muy bien Ajá Bueno, este Mañana nos vemos Radio Mojada Como en Nacho Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? ¿Qué será? Que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será? ¿Será? Que los viajes dejan tantas alegrías La decisión es tuya